Eres mujeriego, has tenido muchas novias. Me gusta su hija, Talía. Así conmigo por nada, sino porque pues no lo ve y así conmigo. Pues sí, me gustaría conocer, no sé, a lo mejor más cosas de ti, como a qué te dedicas, qué es lo que haces. Le digo porque me gusta su hija, porque pues de mi parte y creo que también de ella como que hubo una atracción, o sea, física y también como mental y como congeniado muy bien en la parte de la música, de la fiesta y todo eso. Yo también me dedico a hacer música y otras cosas. Eres mujeriego, has tenido muchas novias. Pues más o menos, o sea, la verdad sí, o sea, como que sí me gusta estar como conociendo muchas personas, o sea, como que eso me nutre a mí también, conocer como diferentes cabezas, cerebros. ¿Qué le parece si le invito a ver unas escenas del programa? ¿Al cuarto del amor? ¿Al cuarto del amor? Al cuarto del amor. Let's go. Vamos al cuarto del amor todos. El cuarto del amor estuvo muy raro con Adrián porque es de las personas que menos me imaginaba con las que podría estar. No digo por físico ni por nada, sino porque pues no lo veía así conmigo. Bueno, pues pienso que sí, a lo mejor, no sé si más lento, yo creo que también, no sé, la química entre dos personas es muy importante. Y pues yo creo que no hay tiempo, pero a lo mejor sí que la cuidaras un poquito más. La verdad que sí me gustarías como para Talía, sé que de alguna manera, bueno, andaban en la fiesta y cosas así, pero pues no sé, a lo mejor si tú en algún momento le hablaras, le dijeras, oye, mira, te invito. Sí me interesaría hacerlo y pues mucho gusto. ¡Ey, ey, ey! Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, estás perdiendo tu tiempo. Ve todo el contenido de MTV antes que nadie. Tenemos los mejores videos del mundo todas las semanas.